Hoy en Cuenta Final La vieja confiable, hemos sido hackeados Realizaron una grave denuncia en la cuenta de un bar Pagó la mitad de la cuenta y se ofendió El joven la invitó a salir por primera vez Asalto a la democracia en Brasil Simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en el congreso Muy buenas noches, bienvenidos a Cuenta Final En este programa del día lunes Se viene con todo este ánimo Ustedes escuchan como aplaude la gente acá Bueno, muchas gracias Así está el ánimo hoy en este día lunes Después de un fin de semana bastante largo Bueno, el equipo está semi-completo ¿Cómo te gusta? Semi-completo porque todavía falta que vuelva de Camboriú Gracias por la invitación Bueno, muchas gracias Señora Sara Ayala Nos acompaña una vez más ¿En paños menores? ¿Qué tal, Saru? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches Ya lunes otra vez Pero qué hermoso estar de vuelta en Cuenta Final Exactamente Muchas gracias por acompañarnos ¿Por qué estaban viviendo en paños menores? ¿Qué pasó que en redes sociales? No, no, no ¿Tenemos imágenes o no? No, no Porque si hay fotos hay videos también ¿Hay videos? ¿Qué? ¿De qué sentido? ¿De qué están hablando los compañeros? No, 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 está No sé Es marca de Sara Está muy bien Muy bien, bueno Ya está, ya está Lo que de la foto es choque Ya está Suficiente Terminó Ay, ay Al final del programa Ofro Mabel programa Sí Bueno, muchas gracias El verano Muy bien El verano lo lastima El verano lo lastima El verano más Terminó Pedro y yo vamos a sacar también la remera Y vamos a ver cómo va a lastimar el verano Bueno, señora Mabel ya se acercó Buenas noches Estaba viendo el programa y ya se acercó para opinar también acerca del verano, ¿no? Muchas gracias Y poneme sobre la mesa para hablar, Gustavo No, no te puedo poner Porque todo Violencia de género Ahí está Ahí está Muchas gracias a la gente que cada vez respeta más a los ciclistas ¿A usted andan ciclista? ¿Con ciclista o es ciclista? Claro, yo soy ciclista Gustavo Yo soy ciclista, no es que tenga ciclista Yo ando en bici Y los que andan en bici son ciclistas Espera, ¿cómo hacen? Voy a tratar de alzarle ¿Por dónde? ¿Cómo hace usted para andar en bici? Y agarro Me estás tocando las partes Bueno, perdón Dios mío, Gustavo, no le toques Sí Sí, dígame, dígame Creo que este 2023 Los ciclistas serán más respetados Espero que sí Y menos olvidados ¿Usted estuvo por Ipacaray el fin de semana o por San Bernardino? Estuvimos ahí en las cristalinas aguas Haciendo limpieza Porque hay mucha basura en todos lados Ok Y hay que limpiar Es nuestro granito de arena Al pam pam Al vino vino Bueno, muchas gracias Después le vamos a convocar nuevamente ¿Me permite bajarle por favor un latino? Por agua dulce Estuve por la pileta de Saru Se va, se va, se va Ahí está Muy bien, muchas gracias Agua dulce Agua dulce El fin de semana Me parece que su padrino no le cuida Era Miam ¿Quién es? Entendé Ah, está enfermo Está enfermo Bueno, una especie de Pedro Ya está pidiendo para enfermarse mañana Eh, estimado amigo Sí Eh, si antes Saru me caía bien Ahora mucho mejor Muy lindo Ay, qué miedo El color celeste Abante del partido liberal No, no era No, era un color celeste ¿Cómo no vas a saber de colores? No, no, es celeste Verde Celeste, mira, ahorita Ah, verde Yo pensé que era un color turquesa Ah, bueno, bueno Y ella contenta Está bien, hay que facturar Espera, no sea maleducado Por la foto Claro, y se hace factura por foto O hace gratis esta foto, Saru No podemos volarte gratis, Saru Caramba No, hay que subir nada gratis Dice Carmiño No sé, yo le mando fotos a mi cola Y cobro Por cada cola Dale Me falta eso Eh, felicidades, Saru Y hacer platitas Bueno, muchas gracias Ella es muy largo Gracias, bueno Tenemos que seguir presentando animales En nuestra mascota A ver, señora Francisca Eso es lógico Entre colegas Ay, Gustavo ¿Eh? ¿Qué? Entre colegas No nos pisemos la pata Es que está de vacaciones, Francisca ¿Vos sabías? Claro que sé que estoy de vacaciones Solamente para este horario viene ahora Se estaba quejando ahí de un Supervin ¿En serio? Mira vos Pero yo no quiero dar vuelto Con caramelo Ah, sí Bueno, ¿tenés algo que decir? ¿Alguna farándula política? Estuviste por algunas aguas Cobrecita que le gusta el cucurucho Estaría de luna de miel en Argentina No, 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 no Tienen esposas Dale, gracias Cortale el micrófono Cortale Bueno, ya está Señoras y señores Tenemos que arrancar este programa Porque de tantos animales Después van a seguir sumándose, ¿verdad? Vamos, por favor, a la zona sin filtro Zona sin filtro Verano Cuenta final Próximamente Gustavo en Zunga La vieja confiable Hemos sido hackeado Realizaron una grave denuncia En la cuenta de un bar Habitualmente Las cuentas de bares Se usan para informar Sobre las promos O las bandas Que van a tocar Pero lo que se subió A la historia de un bar Fue distinto Una grave denuncia Hecha supuestamente Por la encargada De gestionar Las redes sociales Asegurando Que los funcionarios Son maltratados Y no Cobran en fecha Vamos a chupar Vos sabés que me quedé Intrigado Por cómo va a terminar Esta historia De Central Shop O Central Shop Que es un local Había sido Que está sobre acceso sur Y que es muy conocido En la zona de Yenby Y que En este fin de semana Fue tendencia Por varias horas Debido a esta denuncia Que aparentemente Hizo una ex CM Una ex Trabajadora Que se dedicaba Justamente a controlar Las redes sociales De esta empresa Increíblemente Perdón Después le explico Señora Petrona Bueno Increíblemente Esta mujer Después siguió Paola creo que se llama Siguió a través De su cuenta particular En Twitter Hablando acerca Del tema Y comentando acerca De todo lo que pasaron No se pagan fecha Hay maltratos No se pagan horas extras Se está vendiendo También Cosas raras Dentro del local Según lo que estaba Denunciando Y Recibió un mensaje De parte del propietario Le preguntó A través del Whatsapp Si estaba contenta Por lo que hizo Por el daño Que estaba causando Y le dijo Esta mujer Eso no se hace A una mujer embarazada Mucho menos Que le están Haciendo trabajar Y no le pagan Vas a ver Cuáles van a ser Las consecuencias Fue lo último Famoso amenaza Espero que Tanto el Ministerio Del Trabajo Que Carla Sigalupo Hoy renunciaba A la candidatura Al Senado Me imagino Que ella se quiere Quedar Para atender Los reclamos De los ciudadanos Y de los trabajadores Principalmente Ya tomó en cuenta Esto que está Denunciando Porque acá Hasta amenaza De muerte Incluso Se está recibiendo En estas últimas horas ¿Quiénes son los propietarios De este local? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué Varias denuncias aparecieron? No sabemos Pero espero que haya intervención Realmente es preocupante Porque también Se estaba denunciando Y que casi 40 empresas No habían pagado También el aguinaldo Lo que ejemplifica Cómo está la situación En cuanto a lo que Pueden hacer sanciones Para estas empresas Ya que muchas De las otras También se encargan De poder cumplir Con los empleados Y no es justo Que empresas Como en este caso Este bar No esté cumpliendo Con su funcionario Y el hecho Que hayan dicho Que fue hackeada La cuenta Cuando en realidad Era una denuncia clara De una CM Que estaba trabajando Con ella Que incluso Dijo que está embarazada Y que eso también Afectaría Todo lo que tenga que ver Esto que le pasan Por alto sus derechos O sea Basta De no pagarle Lo que corresponda A los trabajadores Y más A una mujer Que está embarazada Realmente una falta De respeto Para los funcionarios Para los trabajadores Encima trabajar en un bar No es sencillo Porque son largas horas Nocturnas Y todo lo que implica También trabajar en un bar Ya sea Todo el ruido Estar en ese barullo Con mucha gente Que está en pedo Entonces todo eso También implica Un mal pasar Para los funcionarios Es una pena realmente Que no cumplan Con esta funcionaria Y que para el colmo Se hagan los despistados Y ahí está uno De los mensajes Que le dejaba en privado Esta mujer O a esta mujer Mejor dicho A la denunciante Este ciudadano Marco Le dice Hay cosas en esta vida Le escribe la mujer Que tiene límites Jugar con una mujer embarazada Sobrepasa todas ellas Dice Espero que estés bien Por lo que hiciste Lo peor está por venir Lo que hiciste Va a tener repercusión Para bien Y para mal Si no es una amenaza esta Decime que verás Seguro ustedes se recuerdan Porque no es la primera vez Que hablamos De este local nocturno Porque en aquel momento 2021 Finales del 2021 Perdón Finales del 2020 Inicio del 2021 Este local Habría como si nada En plena pandemia Cuando todos los locales Estaban cerrados Ellos habrían como si nada E incluso recuerdo Que la fiscalía Había intervenido En su momento Y llamó a declarar A 440 jóvenes Que estaban dentro del local Incumpliendo con las restricciones Que había en ese momento Y el tema de la polución sonora Es constante También la denuncia Que se recibe De parte de vecinos Por lo visto Por lo visto Y al menos por las denuncias Que estamos recibiendo De esta gente A esta gente le gusta Andar por encima de la ley Y Gustavo Te das cuenta Que realmente Los trabajadores Están ahí a su sombra Porque nadie va a estar Velando por ellos Porque esto es lo que Se evidencia Porque nadie Lo está controlando Incluso este señor Marco se da El tupé De estar amenazando O advirtiendo A una persona Que está embarazada Y que no estaba Percibiendo un salario A cambio del trabajo Que estaba dando A cambio de esas horas De trabajo Que estaba Estaba en ese momento En ese bar O sea Todo lo que implica Ir también en el trabajo Y que sean pagados De esta forma Con el maltrato Y con la falta de pago Una vergüenza Sin sanciones ¿Cómo se le va A perseguir? No sé si perseguir Pero cómo castigar A estas empresas Que no cumplen Con todo lo que tengan Las leyes laborales Y todo eso Encima trabajo nocturno Pero a la gente De esta discoteca De este bar Yo les aseguro Que en vez de Haber una cancelación Como hacen en otro lado Que tanto les gusta Acá en Paraguay Van a tener más gente Seguramente Por la promoción Que se les da En las redes sociales Increíblemente A ver si que hablaba Si Galupo Abre un poco sus ojitos Y encima Escriben este comunicado Escriben mal Nuestra página Fue hackeada Por unos minutos Por personas Mal intencionadas Personas que no están Cobrando Señor Señora Ya 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 todo volvió A la normalidad Ya todo volvió A la normalidad Pedimos disculpas Noticias O sea ¿Cómo van a pedir disculpas A su funcionario A sus trabajadores A esta A esta mujer Que no percibía su salario Y que está embarazada Es lo que tiene que pedirle disculpas Pero pagándole Lo que le corresponde Y denle el micrófono Por favor al señor Que está llegando Quiere hablar Dice Don Crípulo Y para eso Yo creo que ¿Qué pasa? Y esto antes no pasaba En la campaña ¿Qué cosa? Y para eso Están estos locales Ahí se va el demonio ¿Eh? No hay que hacer fiesta Pero igual Está trabajando La señorita Y la gente que vende droga También trabaja Y no por eso Hay cosas que están mal No hay que Hasta las 3 Las 4 hacen ruido Me coloque cierre ¿No se puede farrear entonces? Se puede Pero hasta las 11 Las 12 Las 12 Como cenicienta Tipo un matineo Usted quiere Don Crípulo No pero hay que trabajar Con el día siguiente Estamos todos estos jóvenes Araganes No quieren trabajar Es cierto ¿Y viste? Pero ¿Qué sabemos El tema de la droga Que dice Ya que estaba hablando de droga Porque ya que dice El trabajo Que el trabajo Que esto Que lo otro Y no puede que sea un trabajo Estaban denunciando Que venden drogas también Ah yo no dije Ah bueno Bueno Véase usted con Marco Entonces señor Crípulo Muchas gracias Vamos al siguiente tema Por favor Mi puerta no tiene Marco Pagó la mitad de la cuenta Y se ofendió El joven la invitó a salir Por primera vez El chico la invitó a salir Y como ella dijo que sí Fueron a comer a un restaurante Mezquecano cabrones Era la primera cita Cuando pidió la cuenta Hermoso por favor Él le indicó a la mesera Que solo pagará su parte En consecuencia La mujer se molestó Y le dijo Que lo mínimo Que tenía que hacer Era pagar todo Ya que él La había invitado a salir Eh eh Gustavo Velázquez ya Eh El sobrino Gustavo Lo que la gente hace Para viralizarse Ya todo nomás Ya es un chiste Si la invitás a cenar A una señorita O una persona A la que vas a conocer Si vos Hiciste ya esa propuesta Te encargas de todos Los pagos evidentemente O si no En qué sentido tiene Para que le invitas A una persona Donde no vas a poder Costear todo eso Yo sé que era una broma Después de todo eso Pero eso ya hizo Ya solamente para viralizar Y para dejar en evidencia A la pobre chica Que solamente aceptó Para conocerle Eso no se hace Basta Porque tienen que pagar Todo nomás Ya si es que invitan Y si no Que pase ya otra Y entonces ahí acordás Vamos a pagar mitad de mitad O si no se acuerda Ya antes de la salida Pues no tiene pues chiste Que solamente Haga para burlarte de ella Porque lo que hizo Es burlarse de ella Y encima Sube a TikTok Eso le va a dar Más seguidores Va a estar publicando Se va a viralizar Se va a hacer tendencia Y a partir de ahí Va a poder llegar a la fama Lo único que hizo Fue burlarse De esta pobre chica Que le aceptó Una salida Seguro que ni le gustaba Pero bueno Por lástima también Seguro que salió con ella Y al final Le hizo esta gran broma Quedó perjudicada a ella Anga Vamos a ver el video ahora Para saber exactamente De qué es lo que estamos hablando De cómo también Le ridiculizó A la pobre chica A ver A ver ¿Por qué logré salir Con la niña que me gusta? Pero ¿Quién tiene que pagar todo? Ella o yo Con mitad y mitad Averigüemoslo ¿Otra? Ah, qué mala onda Sí, yo entiendo Yo entiendo Que hace mucho calor Y así Pero No, está bien Está bien Ah, le recriminaba Por lo que pedía ¿Caro o no? La cara es la música No, no, no O sea, digo O sea, se ve bueno No, sí, se ve muy bueno Pero, o sea Amigos, tengo que confesarles Que estoy un poco nervioso Michael Jackson Churro, ¿no? Churro, la paña Creo que no está bien Creo que si tú invitas A salir a una niña Creo que debes De tratarla como una dama Y ser bien atento Y pues si tú la estás invitando Tú pagar, ¿sabes? Si no, mejor no la invites Claro O invítala a algo Que puedas tú costear Vaya Pero nunca lo he hecho Entonces estoy nervioso No sé qué voy a hacer Ah, ok Ya llegó la cuenta Ah, ok Perfecto Sí, este Son 3,944 de cuenta Eso mexicano ¿Cuántas personas Dice que serían 219 dólares 72 Este, sí Mira, te puedes cobrar Poco caritos Te diré 1,970 Y aquí Y ya la otra parte ¿Crees que puedas ponerme la mitad? O sea, como ¿Eñañeca se fue? Son 3,944 de cuenta Es re barato Podrías ponerme la mitad Son 1,972 O sea, ¿te tendrían que poner 2,000 pesos? Eh, no 1,972 Ya, es muy Suficiente, suficiente Bueno Dentro, en el marco de nuestro bloque ¿Eh? ¿Marco? ¿Quién es marco? En el marco de nuestro bloque ¿Qué? Que se denomina justamente Noticias Inchequeables Y cómo caer en ellas Aparece esta historia Que supuestamente se da en México Como siempre Los condimentos están dados TikTok Un personaje que quiere ser famoso Una chica que quiere ser famosa también Se juntan Y sale este tipo de historias Más que nada para Infobae O para Crónica Historias Más falsas De la vida real Más falsas Imposibles Pero bueno Ya que estamos en el debate Porque se armó todo un debate De la gente que sí cree En este tipo de tupideces Que se hacen en TikTok ¿Quién se armó? No, no, no No se armó, Crisculo La gente está armando una polémica Se arman ellos Bueno En ese sentido Sí, sí, sí En primer lugar Si una persona va a invitar a otra Sea hombre o mujer La persona se encarga De esa invitación A no ser que llegue a un consenso ¿Con quién? Con el invitado La invitada De que van a pagar Mitad y mitad Por otra parte Una mujer O un hombre Que nos va a querer pagar Completamente Debería decirle ya de entrada A la otra persona Mira, que yo no voy a pagar todo ¿Verdad? Para evitar este tipo de dilema Y acá Con la libertad Que hay Hoy en día De decirle a la mujer Al hombre Que pague La mitad Ya no debería de haber Este tipo de problema En teoría Yo no sé cómo está Hace años que no tengo Una cita Fuera de mi matrimonio Por la duda Claro Por la duda Claro ¿Pagas todo? Tu señora paga la mitad Claro, no Pago todo yo Si es que me invita Ella paga todo Ella Generalmente El que invita paga El que invita paga Pero eso ya es una relación De matrimonio No sé cómo va a estar Hoy en día Si te invita a salir A alguien y te dice Vamos pues a farrear En moto Y se chupa toda la vida Y después quiere que pague la mitad Claro Y no te avisa Y no te avisa Y vos te va con justa No tenés la plata Solamente tenés para Volver en una plataforma Vamos pero Mitad y mitad Miti, miti ¿Qué? O cada uno paga lo suyo Lindo debate En redes sociales Están las Que directamente No quieren saber nada De pagar la mitad Y están otras que dicen No, nosotros Estamos empoderadas Y hoy podemos pagar Incluso podemos pagarle Todo a este Sinvergüenza Pero te tienen que avisar O si no Cómo va a pagar Igual Así es que ¿Qué harían ustedes? Díganme A ver ¿Qué harían? Señora Francisca Bueno, primero que nada Estos tipos son más Figureticos Que esos que se aparecen En el bailando Y esas cosas Bueno, probablemente Se van bailando justamente Y en segundo término Si no tiene para pagarte La cena pico Va a tener para el motel Eso por lo menos No, bueno, bueno Gracias, gracias Bueno, gracias Francisca Si no tiene para cenar ¿Cómo va a cenarte? Te basta Cerrale la boca Vamos por favor Asalto a la democracia En Brasil Simpatizantes de Bolsonaro Irrumpieron en el Congreso Por supuesto El expresidente Repudió las acusaciones En su contra Pero lo cierto Es que miles de brasileños Invadieron los tres poderes En Brasil El Congreso La Presidencia Y Supremo Tribunal Federal Exigiendo una intervención Militar Y la renuncia De Luis Ignacio Lula da Silva Ante lo sucedido El presidente Decretó la intervención Federal En Brasil ¡Brasil! Buah Vergoña No tiene fin Realmente Qué vergüenza Para Latinoamérica Esto que ocurrió El día de ayer En Brasilia Que yo no me creo Toda la historia De hecho O sea Paso de que Luis Ignacio Lula da Silva Y el gobierno federal De Brasil No tenía conocimiento De esta historia Y que No dejaron Que lleguen Todas las hordas Las masas De bolsonaristas Hasta Brasilia Quien Poquitito conoce De Brasilia Sabe que Para llegar Hasta ese punto Donde están Los poderes Del estado Si o si Vas por lugares En donde No hay Población Y que la policía Te revisa Hasta lo último Pero acá 150 camiones Repletos De Bolsonaristas Tipo hinchas Con banderas Y demás Llegaron hasta La capital brasileña Y nadie se dio cuenta Eso por un lado Lo otro Vergüenza Internacional Para estos Delincuentes Porque eso es lo que son Los que intentaron Analizar este golpe Que intentaron Llegar A los tres poderes Del estado Queriendo hacer Quien sabe que Lamentablemente Para la ultraderecha Como dice la prensa Del Brasil Esto Ha terminado En una Legitimación Del gobierno De Luis Ignacio Lula da Silva Que hasta hace poco Tenía la mitad De la gente En contra Por indicios De fraude Lo único que hizo De este supuesto Intento de golpe Es darle Esa legitimidad Darle el apoyo Y el acompañamiento De la población Que estaba Inecisa Acerca de un gobierno Corrupto Que vuelve Al poder Contigo Sara Y ahora realmente Ya estas personas Estos brasileños Son ya unos criminales Porque se encargaron Ya también De hacer todo este Desborote También en Brasil Y también Cómo queda la imagen De Brasil En este momento Y con Lula También como presidente Hablaba de que Él iba a tener Un país totalmente Dividido Y ya en estos días Nomás ya de asumir Ya está teniendo Este inconveniente De igual forma Puede ser Casi como dice Gustavo Como que le dio Pase libre A estos A estos inadaptados Que estuvieron ahí Haciendo lo que quisieron También En esa ciudad Y a partir de ahí Cómo va a quedar Jair Bolsonaro Ya se fue Nunca les calmó A su gente Porque esta gente También responde a él Está pichada Porque no ganó Las elecciones Tampoco comprende Lo que es Lo que implica Una democracia Que en las urnas Está en el resultado Y que esa es La voz del pueblo Y que a partir de ahí Hay que respetarlo Porque Lula ganó Por más poco Que haya sido La diferencia El día de hoy Hoy es presidente Entonces tiene que asumir Todo lo que implica Esa responsabilidad Y la gente El Brasil También tiene que Entender eso Para que el proceso Democrático Pueda desarrollarse Normalmente Igual A favor de Lula Todo esto Porque da entendido De que siempre Fueron inadaptados Y que lograron Este cometido Porque se evidenció De esta forma Dándole un pase libre También a ellos Realmente es vergonzoso Lo que pasó Y hay una doble moral De parte Tanto los de derecha Como de izquierda Que utilizaron esto Para posicionarse Y va a terminar Lamentablemente La historia de Latinoamérica Me parece En esa división En los de ultra derecha Y ultra izquierda También Hay que decirle a los medios Acá no es que solamente Hay ultra derecha Hay también ultra izquierda Porque cuando son de izquierda Y ultra Son de centro izquierda Pero cuando son de derecha Aunque sean moderados Ya son ultra izquierda Ultra derecha Para la gente De digamos De los medios De comunicación Y que pasa ahí Esa división Va a llegar acá a Paraguay Ya tuvimos Un primer encontronazo Con el tema De la educación Claro Cuidado Hay polos Hay polos muy diferenciados Que cualquier tema Controversial Salen en evidencia Entonces hay que tratar De controlar eso De eso También depende De la fuerza pública Pero en este caso Por ejemplo El hecho de que nos hayan Respetado todo lo que Tenga que ver El proceso electoral Es lo que preocupa Antemano Porque así va a ser El gobierno de Lula En todos estos años De esta forma Va a estar Brasil Como eso nos va a afectar A nosotros Como le va a afectar A Argentina Como le va a afectar A la región Realmente esto es positivo O negativo para ellos Porque en nuestro Vamos a ligar también algo No, no, no Económicamente Sí o sí vamos a tener Algún coletazo ¿Un qué? Porque Brasil Ustedes no crean Que a pesar de Ay Perdón ¿Coletazo? ¿Qué? Señora? No, no Para saber ¿Qué es el coletazo? El coletazo Vamos a recibir un golpe Seguramente Con la cola Con la cola Claro Con la cola A través de Los problemas económicos Que va a empezar A tener Brasil Que de por sí Porque llegó Luis Ignacio Lula Y empezaron a tener Problemas económicos graves Acá hay mucho Realmente por Hay mucho por solucionar En Brasil Esta división Entre derechas e izquierdas ¿Señora Calmiña? Mañana ¿Mañana? ¿No querés verte Toda la semana? Bueno Dice que Calmiña Fue a visitarla Ah Se está preparando No, no te puedo creer Para el regreso Mañana le tengo que ir Cuidado a la país Y duero yo Muchas gracias Señora Sarayala Por acompañarnos Todo este tiempo Sí Mi segunda despedida ya Segunda despedida Ya no importa La información Nosotros te esperábamos Igual acá Ya no quería venir Ay No sé A mí me dijeron Que la despedida Pero bueno Ya está Un gusto Y la información Sí, sí, sí De lunes a domingo Todo el mundo lee el pop Por solo 3.000 guaraníes Parecemos complicados Pero en el fondo Somos sencillos Por eso nos entendemos El diario popular Es como somos